¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos amigos amantes del comer cine Yo soy Gruden y aquí en mi canal Feed Coms Cine, casualmente Tablo internacional con el comer cine Los videojuegos los meto en mi canal feed salseo Que por cierto, estamos en directo cuando veis este video prácticamente A ratito, en unos 20 minutos Tenéis el enlace en la descripción del video Es cuanto al enlace de la tienda de Códigos digitales para videojuegos Distant Gaming, también sirve para la TAN De Playstation, PC, Xbox y Nintendo Switch También tiene tarjetas prepago Para que te ahorres mucho dinero Es brutalmente barato Y además tenéis el enlace al grupo de Telegram Donde podéis compartir Experiencia, memes, noticias, etc Con otras Con otros usuarios Quien no me conozca Lo voy a decir rápidamente Que me conoce, ya lo sabéis Daredevil, este señor Es mi personaje favorito Mi personaje favorito Ever Lo es Lo es Y estoy muy emocionado Porque vuelva Charlie Cox Ya está confirmadísimo Ya lo veis Ya se ha visto En She-Hulk De hecho para mí es el mayor atractivo Con diferencia de la serie Pues han publicado hoy Esta imagen Es oficial Donde se ve mejor El traje de Daredevil De hecho Es No es igual Es muy parecido La textura Es un poquito más lisa En el traje nuevo Pero lo que más sorprende O más llama la atención Es El efecto dorado De algunas partes Como por ejemplo Del casco ¿No? Quiere emular un poquito Al primer traje Que era el amarillo De los cómics Es como un homenaje ¿Vale? No es que sea igual Ni por asomo Pero intenta Recuerdo Ya está el meme Del Golden Freezer El Golden Daredevil ¿No? Y bueno Estoy muy emocionado El traje Me gusta mucho Me gusta más De lo que creía No lo voy a criticar Porque no es el punto No estoy Lo que pasa es Que estoy pensando Que Lo enseñaron En el trailer Es como el final Como lo más épico Ok Ya sabéis que Están preparando Una serie Increíble De 18 capítulos Que es una barbaridad Es brutal Es maravilloso O sea Super emocionado Es más del doble De las series normales De Disney Plus Así es la importancia Del personaje Pero yo lo que quería Era un poquito Hablar con vosotros De hecho Aquí en este canal Veremos en directo Los capítulos de She-Hole ¿Vale? Y los analizaremos En vivo o directo Más que un cameo Si hacen la promoción A este estilo ¿Queréis que sea Un personaje importante En la serie? O sea Yo entiendo A nivel comercial El tirón Que puede tener Meter a Daredevil Aunque sea con un cameo Pero claro Pasó lo mismo Con Capitana Marvel Que se rumoreaba Y al final Sale una escena Post-credito Para presentarlo Hacia The Marvel ¿No? Pero aquí sale En el trailer Y además En la promoción Lo que a mí Me da por pensar Que es un personaje Recurrente De la serie Eso sería Para mí Una gran felicidad De ser solo Un cameo Y usarlo De esta manera Lo entendería Lo que pasa Que creo que En el espectador Si usas esto Y el colega El personaje Sale 5 minutos En toda la serie Creo que provocaría Más enfados Que otra cosa Así que eso Estoy como Creo que Marvel Studios Ellos no se quiere Meter en esa tesitura De enfadar A los fans Así que creo Que Si que Será un personaje En la serie De hecho Daredevil En los cómics Durante una época Tuvo como pareja A She-Hulk Estuvieron tonteando ¿No? De hecho Daredevil En los cómics Ha tonteado Con muchos personajes Muchísimo Gata Negra La Viuda Negra O sea Una barbaridad María Tifoidea Electra Por supuesto Electra ¿No? Yo no sé Claro Porque se acaba Teniendo Un romance Con She-Hulk ¿Traspasarán A She-Hulk A la serie De Daredevil En algún capítulo? Podríamos pensar Que este Daredevil Al estar en el UCM Y ser tan Larga Su serie Puede haber Algunos superhéroes Invitados Si ¿No? Podríamos ver a Hawkeye Perfectamente ¿No? Por su conexión Con Echo Y con Kimping Que de hecho En Echo Ya están confirmados Este señor Daredevil Y el propio Y el propio Kimping ¿No? Como ya lo vimos En la primera temporada De Hawkeye War Machine El propio Capitán América O sea Falcon Miss Marvel Sería brutal Sería brutal Pensar Que Daredevil Lo puedan usar Como es tan larga Para conectar Un montón De personajes Que son 18 capítulos Hermano Da para Mucho 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 Obviamente Yo me espero Lo grande ¿No? Se Están comentando Que Punisher Se va a pasar Por la serie O sea El castigador Frank Castle Yo creo que Ese es el plan De Marvel Usar a Daredevil Como un gran pegamento De cohesión De personaje Y sería increíble Hombre Spiderman No creo que se pase Por el tema De Sony Pero mezclara En un capítulo A Daredevil Punisher Y ¿Por qué no? Hawkeye Tío Tres personajes Bastante barriobajeros Juntos Que yo creo Que la serie Tiene tantas posibilidades Y usar a Daredevil Para Pasarse por Nueva York Y ver No sé El edificio De los contos fantásticos Que aún seguimos Con la cosa De qué edificio Será ¿No? La edad Que me produce Muy buena onda Y Mucha incertidumbre Y sobre todo Qué cosas Contará Porque 18 capítulos Para un único Arco argumental Me parece Algo salvaje ¿No? Ya vimos Como la serie De Netflix Terminó Con una especie De Born Again ¿Verdad? Una adaptación libre Pero creo que Bastante Significativa Muy buena Por cierto Con un Bullseye Tremendo Ojalá vuelva Ese Bullseye Que el mismo actor Ya sé Que el origen Distinto al del cómic Pero quedó Muy bien en pantalla Y sobre todo Con Kimping Veremos a Kimping Meterlo en la cárcel Y la trama De Daredevil Que lo meten En la cárcel Y hay una parte De cómic Que se ayudan Entre ellos Para sobrevivir Es que da para mucho Que son 18 capítulos Una barbaridad Casi casi Dos temporadas De Netflix En una Pero bueno Yo estoy súper emocionado Comentarme vuestras ideas En los comentarios Que para eso están Dale un me gusta Comparte Piensa en hacerte miembro Y algún super thanks Molaría ¿Vale? Para apoyar al canal Os quiero un montón Y la verdad Estoy muy muy emocionado ¿Y tú? Bueno Ah Qué aburrido